El Partido de la Comunidad 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 El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, o sea, si hay una persona que borró las líneas de los tres poderes y hasta de los cuatro, porque sabemos también de la cantidad de medios de comunicación que fueron absorbidos por la colocación excesiva para manejar también una opinión, o sea, que en el ejercicio dilatado del poder se borraron los cuatro poderes, que ahora hay que agregarle un quinto, que es el poder de la gente. O sea, la gente que está en redes sociales, la gente que está en las calles, ese es un poder que quizá nunca vimos, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ni de la prensa, y a esa gente que tiene su situación de bolsillo, esa gente que tiene su situación de inseguridad, nadie la puede comprar. Entonces, cerrando con este comentario de lo que quiero expresar es que cuando hemos llegado a un punto de cansancio, de hastío, de tanta gente que por tanto tiempo se volvió loco en el poder y que arrasó con todo, y cuando estamos en un sacudión de mata como el que está pasando en la justicia, que dice Varga Vila que tiene que venir otro gobierno para poder perseguir y poder... Que tuvo que llegar. Que tuvo que llegar para cambiar el estado de impunidad. Entonces, se arma este terremoto, este terremoto social, este terremoto mediático, porque la verdad es que poco ha pasado aquí después de 16 años de un mismo gobierno. Aunque lo hayan supuestamente hecho bien, después de mucho tiempo de una gente en la misma posición y hay un cambio, sucede lo que está pasando ahora. Comiso Colombia, hora de despedir para Teleantillas, gracias por su sintonía y continuamos a través de nuestro canal de YouTube. Mira, la gente no está conforme con lo que está pasando. Por un lado, la gente pedía justicia, cero impunidad, pero la gente entiende y no está conforme porque entienden que faltan muchísimas más personas. Es como en el caso de Brecht. Nadie le creyó a Jenna Line que los que estaban eran todos. Todos sabemos que se obviaron muchos nombres, se dejaron fuera y sacrificaron a Temo, a Víctor Díaz Rúa, que era de Leonel, que es de Leonel, a Julio César Valentín, que todavía de verdad yo creo que fue una injusticia. Pero sin embargo, ahí no estaba Abel Martínez, que también fue presidente de la Cámara de Diputados. Seis años. Ellos fueron muy selectivos y agarraron unos cuantos, los más pendejos, como decimos en el campo, para quedar bien. Y al final, ¿qué pasó con el caso? Nada. Y metieron gente ahí del PRM que no tenía nada que ver con eso. También. Ángel Rondón. Porque no se aprobó ni un solo contrato. El sobornador, pero nunca aparecieron los sobornados. Entonces, oye lo que dice Condesa, para la gente que dice que ya está de un solo lado, está estableciendo que en el caso de Odebrecht, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, y los que fueron presidente del Senado, no estuvieron en el caso. Así es. A donde más obras se aprobaron. Entonces, es un esquema muy selectivo. Yo quiero pasar rápidamente al segundo tema, que es el Max. Parece que están de moda los enfrentamientos, máscara contra cabellera, el piquete a los ojos, ¿cómo era que decía el narrador de la lucha libre? Bueno, es ahora Francisco Javier García y doña Miriam Germán Brito, porque, y oigan qué bueno esto que está pasando. ¿Qué dice Francisco Javier García en estos días? Que él tiene información de que el consultor jurídico de la presidencia, Varga Vila, el señor Antoliano Peralta, tuvo contacto con Procuraduría. Él nunca dijo que fue con doña Miriam. ¿Qué es lo que está estableciendo Francisco Javier García, que por la línea que va a lo que hablamos de Margarita, es que desde el Palacio se le están trazando en línea a la Procuraduría para estos procesos, donde están los principales ministros del gobierno de Danilo. Y aquí recordamos que ya estuvieron los hermanos, que estuvieron los generales, y ahora están los tres primeros ministros. Y el cuarto, que es el administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo, que se está mencionando, que también lo van a jalar con Jota. Entonces, ¿qué dice doña Miriam? Que es un daño colateral que está recibiendo ella y manda una carta abierta. Bueno, se la manda Antoliano, pero está ya abierta en los medios de comunicación, donde establece que desde noviembre pasado ella no ve al señor Antoliano, el consultor jurídico de la presidencia. Cuando Faride le dice a Margarita, es que ya el presidente no es Danilo, es Luis Abinader, es que ya el procurador no es Jean Alain. Lo que ella está estableciendo en esa oración es que antes, cuando el procurador era Jean Alain, o cuando el presidente no era Luis, sí se recibían llamadas desde Palacio a Procuraduría, pero que ahora no es así. Si doña Miriam Germán fue una mujer que se enfrentó a Balaguer, no ahora, que cualquiera se llena la boca y cogiendo en su boca a un presidente, no, no, en ese tiempo lo puso en su puesto. Yo creo que nadie duda de la pulcritud de doña Miriam Germán, pero también es cierto que la propia doña Miriam ha expresado su descontento con algunos manejos que sus subalternos han tenido. Pero en realidad lo que dijo Francisco Javier, parece que se retractó, Francisco Javier dice, Miriam Germán es un lujo como procuradora para cualquier gobierno. Así mismo, Francisco. ¿Por qué no? No, pero no, antes de pasar contigo, Varga Vila, lo que él dijo, no lo dijo de doña Miriam directamente, dijo de procuraduría, estableciendo también que por debajo de doña Miriam hay gente con comportamiento que no es el que ella desea. O sea, que él recule, no es general, porque lo que él está diciendo, yo nunca dije que fue con doña Miriam, doña Miriam no es la procuraduría entera. Pero el hecho de que él diga que están tratando de narigonear al Ministerio Público, embarra a la procuradora general Miriam Germán Brito, porque quién es la cabeza, quién es la máxima representante del Ministerio Público, es doña Miriam Germán Brito. Entonces, se pasó de las rayas Francisco Javier García, qué bueno que reculó, dio marcha atrás, dijo que fue malinterpretado, que fue sacado de contexto, que doña Miriam, como bien señalabas, es un lujo para cualquier gobierno. Pero fíjense una cosa, yo voy a revelar algo que me suministró una fuente. El presidente de la República convocó un consejo de gobierno la semana pasada con sus ministros y directores generales. En ese consejo de gobierno, el presidente fue reiterativo, según nuestras fuentes, palas ciegas, e instruyó a sus funcionarios a que el tema de las opiniones referente a los casos que se están diribiendo en el Ministerio Público, se abstengan de referirse al mismo. Y eso está muy bien, es algo plausible por parte del presidente porque es una función exclusiva del Ministerio Público ser el brazo persecutor del delito o del crimen, como lo está haciendo en este caso y en otros tantos casos más. Entonces, es una posición que hay que saludarla porque si usted no es Ministerio Público, es miembro del gobierno, no tiene que estar fijando una posición respecto al tema. Bueno, así es, comentar un poquito, gracias otra vez a esa audiencia fiel de YouTube que se mantiene comentando sobre cada punto, cada cosita que cada uno de nosotros comparte aquí, de verdad que le agradecemos. Ahí dice Esterbina García que lo que dijo Condesa es un punto claro y clave porque no hay ninguno sometido con la línea de Leonel, que no se justifica, pero que es la verdad. Dice también que a Colombia que esto no lo arreglará nadie, que los que estuvieron no sirve y que los que están menos, pero señora vamos a ser un poquito más positivo, más optimista porque aquí es lo que nos queda. Déjame decir, déjame repetir lo que dije ahorita, hay gente loco por ver la sangre correr que son los primeros que se van a desmayar con los muertos. Ay, mi madre. O sea, que hay gente pidiendo una justicia social que si nosotros nos metemos en un berenjenal sabroso como hemos tenido anteriormente, son los primeros que no van a saber qué hacer, pero algo que sí yo he leído y que he interpretado, por cierto, hay un comentario que tú no has leído, no sé si tú tienes algo en contra mía, de uno que dijo que hace tiempo que está fuera del país y que no me había visto lo linda que está. Que está mal ahí. Es cierto. Yo he recogido de la impresión de la gente, tanto en las redes como personal, señores, la gente fue una burla tan grande que se nos hizo, que nos hizo el sistema, y yo lo he repetido varias veces, de gente que yo conocía, de gente, de gente. Que llegaban en chancleta, dilo. No, no, que no tenían ni pasaje. Y hoy manejan, el que tiene el caballito, ¿cuál es? El Ferrari. Y hoy manejan, hay chipeta Ferrari, ¿verdad? Sí, claro. Miles de millones de pesos, Colombia. Entonces la gente, mira, la gente tiene un deseo, uno de los comentarios, y Amel, no sé si tú lo tienes por ahí, de alguien de Alemania, que los ladrones deben ir preso todo, que no se salve nadie. Sí, Víctor Manuel Hernández, buenos días, mis estimados amigos, saludos desde Alemania, los delincuentes, los queremos presos todos. Y mira, yo soy una que cuando pasan esos casos, pienso mucho en la familia, en los hijos, en la esposa, en la madre, pero me comentaba alguien ayer que tenía esa conversación, y me decía, con esa, ellos no pensaban en su familia, y la misma familia muchas veces le ayuda y los motiva, y los motiva a gastar. Y lo disfruta. Incluso hay hijos de funcionarios que andaban queriendo abarcar todo tipo de negociaciones en todas las instituciones. Hay un hijo de un funcionario que aparte de que tenía todo, también quería en cada institución ser el que llevara el seguro a ese humano. Para ganarse la comisión. Miren, yo no voy a decir el nombre, porque no creo que aporta, pero yo conozco una persona que se volvió tan petulante, muy del círculo íntimo del presidente Danilo Medina, que ni te miraba. Ay. Que ni te miraba. El que lavaba los carros antes de llegar al poder. No, no voy a decir ningún dato. No, pero dime si era el que lavaba los carros. No sé si lavaba carros. No te miraba, Iván. O sea, si tú te lo ibas a encontrar ya frente a frente en un encuentro inminente cuando bajaba del Olimpo, junto con Zeus, junto con todos los dioses. Apolo. Apolo y todos los dioses supremos. Él esquivaba la mirada porque no quería. Tú no eras digno de su mirada. Ver a la plebe. Tú no eras digno de su mirada. Entonces, señores, un buen ejemplo para los que están y los que aspiran. Porque el quinto poder que nadie vio, que es el poder de la gente. El poder de la gente, que fue el que llevó a Luis Abinader ahí. No fue más nada. La Plaza de la Bandera, el toque de ollas, todo lo que sucedió se llama poder de la gente. Voy a pasar con Varga Vila antes de terminar para quizás cada quien, no sé, el día de hoy se va a conocer ya la audiencia para medida de coerción de los implicados en el caso Calamar. Recordar quiénes son, de qué se les acusa y qué podemos esperar el día de hoy. Todo poder es pasajero. Concido totalmente con usted, máxima, con este planteamiento. Mira, hoy se conoce la medida de coerción. Un expediente de más de 2.000 páginas en la Oficina de Atención Permanente. La magistrada Kenya Romero, que es la coordinadora de los juzgados de atención permanente en el Distrito Nacional, tiene una prueba de fuego. Tiene una gran tarea, ardua, porque tiene la presión por un lado de algunos medios, la presión social, la presión del Partido de la Liberación Dominicana, la presión de Danilo, la presión de Margarita y todo eso. Entiendo que a pesar de todo, de todos esos desmanes, todas esas intenciones, toda esa carga, va a salir airosa en este proceso esa dama de hierro, la magistrada Kenya Romero, con ese mallete. Y hay mucha gente haciendo suposiciones sobre qué le espera a los imputados en el caso Calamar. Hay gente que se ha hablado, ah, que está mencionada, pero el hecho de que a ti te mencione no te hace imputable. Tenemos que estar claros en eso, señores. Entonces, el Ministerio Público puede mencionar a alguien que fue favorecido o que fue perjudicado en esa trama de corrupción, como hay algunos, que fueron perjudicados en esa trama de corrupción, que representaron a familias y que lo está mencionando y que quieren hacerle un show y quieren hacerle un lío y quieren atentar contra su moral, por Dios. ¿Y por qué no le hacen el lío al diputado? Exacto. Entonces, el hecho de que a ti te mencionen no te hace imputable. Aquí se está jugando mucho con la mentalidad de algunas personas, de algunos que viven en la inopia, de algunos ignorantes. Vamos a formarnos, vamos a leer el expediente, vamos a leer la cintila acusatoria para que no nos tomen de tontos, de pendejos, por Dios. Si insisto, el hecho de que te mencione el Ministerio Público en el sustento de la cintila acusatoria, que es el expediente o que es el petitorio de la medida de corrupción, no te hace culpable, ni te hace responsable, ni te hace imputable. Lo que te hace imputable es los elementos probatorios que sean recabados y que puedan ser presentados ante el juez, como lo está haciendo el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión. Si hay elementos, la jueza va a evaluar en función de eso, ese tribunal, para determinar si se acoge, si procede, enviar a esa gente a prisión, a los que están imputados, los tres principales ex-ministros, aunque hay uno de ellos que montó una campaña repartiendo muchísimo dinero, pidiendo y que muchos repitieran que debe ser enviado a prisión domiciliaria. Una pregunta tonta, una pregunta tonta. Y si a ti, Varga Vila, yo te acuso o está plasmado en el expediente que tú eras que ibas a recoger el dinero a las bancas, ¿por qué tú no estás preso? Bueno, pero el Ministerio Público tiene que probar eso. Tiene que probarlo ante el juez o ante el tribunal. Por eso es que no creen en ello, es un diputado del PRM y está sustentado ahí en el expediente. Si al diputado lo mencionan, tendrán que, si lo mencionan, el Ministerio Público tendrá los mecanismos. No, no, te lo recuerdo. Está mencionado. Tú no vendiste ayer, ¿verdad? Tú no vendiste ayer. Estaba en un compromiso. Exacto, pero ayer nosotros leímos todo lo que ha filtrado la propia Procuraduría, donde se menciona al señor diputado Sergio Moya, mejor conocido como Gori, está desplegado en todos los periódicos, diputado del PRM, donde se le cita como parte de este entramado para extorsión y cobro a bancas para financiar campaña. Entonces, queremos hacer todo. Exacto. Es todo. Pero recuerde que no ha concluido el proceso. Está en una fase peligrosa. Pero ¿por qué están detenidos todos los demás y ese no? Porque es por eso que uno está así, ¿no entiendes? Podrían producirse más allanamientos, más operativos de detención. Pero están cogiendo adelante, ¿verdad? Exacto. Que supuestamente van a allanar a alguien hoy. No lo mencione, por favor. No, no, no. Usted tiene detalles. Que lo diga la prensa. Jamás. Además, señores, cuando se desborda un río, nadie lo puede parar. Y se ha desbordado el río de todas las cosas indebidas que jamás debieron suceder. Y con el cambio de gobierno salía la luz. Porque si Danilo no se pone de loco viejo a pelear con Leonel y a imponer a Gonzalo, siguiéramos en el mismo esquema que estábamos hace 16 años. Y antes de los 16, y antes de los 4, y antes de los 12, y antes de los 10 de Balaguer, y antes de los 12 de Balaguer, y antes de los otros que estuvieron. No, porque es un sistema consecutivo de un pacto de impunidad entre los sectores de poder políticos y económicos. Así es. Vamos a ser claros. Y a mí no me da tanta fe de que ese pacto se esté rompiendo ahora, a pesar de la Plaza de la Bandera. Y cito el libro de mi amigo Francisco Tavares, el demócrata. Búsquelo, lea ese libro. Ese es un libro que explica muy bien el pacto social, económico y político que por años y décadas nos ha mantenido en lo que estamos ahora. Yo quiero rápidamente compartir para hacer momentum de lo que vamos a ver el día de hoy en el conocimiento de medidas de coerción. Número 1, en Operación Calamar, el señor Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, figura importante de la campaña del 2012. Yo nada más voy a mencionar a Donald Guerrero como una persona del Olimpo también. coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campaña. Número 2, tenemos al señor Gonzalo Castillo. Su acusación es financiamiento ilícito de campaña en la Operación Calamar. En el número 3 tenemos a José Ramón Peralta, acusación, coalición de funcionarios y financiamiento ilícito de campaña. El preso más celebrado. Que le devuelvan sus millones. El preso más celebrado. No sé qué fue lo que le hizo José Ramón a tanta gente que ha celebrado tanto que lo cogieran. Yo tengo una gente que conozco que le ofreció vela a todos los santos. Y que el día que vea a José Ramón con la coerción aquí... Hay gente que brindó y compró champán. Sí, es verdad que el día que dio muchísimos millones la campaña de Luis Sabinader. Todo eso son... Son especulaciones. Son mitos y leyendas. Rumores. Que esperamos que algún día se desmonte. Bueno, nos vamos con el señor Ángel Gilberto Locuart. El más... El que tiene en camiones. Hay que ponérselo a él porque no puede. Con esa, verdad, testosterona. Porque para las agallas que tuvo, para decir lo que dijo. Hay que ser bien valiente. Te lo repito. Yo le di 400 millones de pesos a Luis Sabinader de mi dinero. Dinero lícito para la campaña. Entonces yo le di dinero para las demás campañas de los otros partidos. Mientras tanto es bla, 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 bla. Y lamento, y lamento que Ángel Locuart se ve envuelto en esa situación. No te vas a sentar más a la mente. Yo te voy a hacer una pregunta. Lo que dice Ángel Locuart es bla, 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 que puede ser. Y lo que dice el chofer, no es bla, 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 bla. Bueno, pero que son palabras. Son palabras. Entonces, las palabras se las lleva el viento. Seguimos. Tienen que sustentarlo con hechos. Por eso es que no se dan ilusiones. Con elementos probatorios. Vargavilla lo acaba de decir. La mayoría de estas acusaciones están sustentadas en testimonios. Exacto. De personas que han hecho acuerdos con procuradores. No se hagan ilusiones. Yo lo que no quiero es que se les rompa el corazón. Yo soy la primera que quiero a todo el mundo, precesito. Yo, yo soy que lo quiero. Sí. Pero no se van. Con esos argumentos de que fulano dijo, ya tenemos el precedente de Operación 13. ¿Dónde estará mi amigo? Víctor Matías Encarnación. La acusación de él es coalición de funcionarios. Si nos apoyan con la foto, sería un éxito para que la gente lo vaya viendo. Rafael, bueno, ahí estamos Ángel Locuart. Pasen el siguiente que dije es Víctor Matías Encarnación. El siguiente que dije es Rafael Parmenio, que su acusación es cobro ilegal de mensualidad en las bancas de lotería. Ligado a este Rafael Parmenio. Ah, mira, dale para atrás. Sí. ¿Cuál es la acusación? Cobro ilegal de mensualidad en las bancas de lotería. Y en el expediente dice que el señor aquel, el diputado, también iba a cobrar. Y no sale su foto. Emil José Fernández, acusación es asociación de malhechores. Ana Lidia Fernández, asociación de malhechores. Ramón David Hernández, asociación de malhechores y manejos fraudulentos. Alejandro Antonio Constanzo, la acusación es que recibió pagos indebidos. Ay, Dios mío. Oye, qué acusación. Pagos indebidos. La gente que ha recibido pagos indebidos. Estas son algunas de las personas, ¿verdad? En el expediente, el día de hoy, Vargavilla, si me puedes confirmar la hora. A la hora de la mañana. O sea, que a esta hora ya se está conociendo la medida de coerción. ¿Qué esperamos? Yo quiero rápidamente, empezando conmigo, pasar a mis compañeros. El Ministerio Público pide 18 meses en general para la medida de coerción. De la cosa que yo espero hoy es el saludo sonriente de Gonzalo Castillo. Está muy optimista. No se burle. Muy optimista. No, pero yo no me burlo. Eso está heavy, es bacano, Gonzalo. Señor Eviria. Mira, lo que pasa es, yo creo que esa sonrisa se debe a que es una de sus abogadas. No, Laura Acosta, una flamante abogada, respetada, con una gran trayectoria. Incluso fue de las que defendió los terrenos de Bahía de las Águilas. Una estrella. Ella dijo el domingo cuando iba llegando al Palacio de Justicia que ella se leyó el expediente de 3.000 páginas y que ahí no hay nada que haga y sostenga que Gonzalo permanezca detenido, según ella. Tal vez por eso es la sonrisa de Gonzalo. Ahora, permítame agregar lo siguiente. Esto es para la audiencia que nos ve en YouTube. Colombia, mientras más tarde vamos, más gente entra a este vivo de YouTube. Así que saludamos a la gente que nos ve en YouTube. Este programa va a ver que hace un maratón para hacerlo el día completo. A mí no me dejaron completar. Yo tiré el chistecito de Gonzalo, de que yo esperaba, y me mancharon todo el mundo. Completo, bueno, saludar a toda la audiencia que cada vez se suma. Como dice Iván, estamos considerando ampliar hasta las 10. Convénzanos. Convénzanos la audiencia de YouTube para que sigamos. Me quiero referir rápidamente a este artículo que publica Diario Libre de Inés Aispun, prisión preventiva. Ese es una cuestionante. A propósito de los 18 meses de prisión preventiva, que empieza, dice ella, hacer un cliché en estos megaprocesos que se estancan por meses en su propia magnitud. En la audiencia para conocer las medidas de coerción que impondrá la jueza Kenya Romero a los acusados en la operación Calamar, precisamente son 18 meses de prisión preventiva que está pidiendo el Ministerio Público. Usted puede buscar este artículo en Diario Libre, esta periodista no le conozco, pero es muy difícil para cuando tú tienes un juicio propio arraigado, tú no dejarte seducir por las masas. Yo sé que mi audiencia lo que quiere que yo diga es que lo metan preso a todo, que no salgan de ahí más nunca. Ahora bien, ¿qué logramos con una pena anticipada de 18 meses para gente que después va a salir porque el expediente no es robusto? Y no porque necesariamente el Ministerio Público no haga su trabajo, es que acotejaron muy bien. O sea, son tantas décadas de un sistema como tal que es muy difícil de probar. Ahora bien, Varga Vila, yo sé que hablamos de amigos que están involucrados quizás en procesos legales, no solo políticos, sino sociales, privados, personales. Entonces, cuando el mazo del juicio social te aplasta y cuando tú tienes 18 meses en la costilla, como muchos de los encartados de Odebrecht, se van mansos con cimarrones. Yo sé que todos aquí parecen cimarrones, pero hasta un solo que no tenga que ver, que sea arrastrado, ya sea por equivocación como el caso de Roberto Rodríguez de Odebrecht, son daños irreparables, que en el afán de todo lo que hicimos mal antes como sistema no podemos seguir avanzando con el lastre. La norma no debería ser los 18 meses de prisión preventiva para gente que no se va a fugar para complacer el ardor de las masas que lo que quiere ver gente presa. Ojalá pudiéramos encontrar ese equilibrio, pero no solo para los del caso Calamar, no. Para la gente común, gente que yo conocí en la cárcel de la Victoria, por allá por el 2002, 2003, cuando estuve haciendo mi trabajo en la Suprema Corte de Justicia como ingeniera de procesos, gente que nunca se le conoció una medida de coerción, gente que perdió su tiempo, gente que perdió su vida porque las cárceles son espacios peligrosos. Entonces, no abogamos nada más que hay gente que dice, no, que los periodistas que dicen que el debido proceso, no, no, es para todos. Es que el precedente, en justicia se habla de los precedentes y el precedente no es bueno. Cuando es alguien que tú odias, tú quieres que se lo coman, pero tú no quieres ver a un familiar tuyo, a ti mismo, en un proceso que se maneje de manera arbitraria. Te voy a citar, voy a hacer una cita que hizo Colombia de una película de un director dominicano que decía, creo que era Philip Rodríguez, el actor, que decía, déjeme dar una canción de patadita. Colombia bien ha dicho cómo aquí es imposible, como somos ya tan expertos, en hacer las cosas mal, o cuando digo mal, hacerlas muy bien, aunque sean ilegales, que los sistemas y los subterfugios que se aplican te permiten salir de con las tuyas ante la justicia. Entonces, me pongo los zapatos del pueblo y yo entiendo también, como entiende Colombia, como los comunicadores expresamos, que el debido proceso debe respetarse. Sin embargo, en un sistema donde la gente que lo hace bien, o sea, que hace bien su cosa mal hecha, escuchen esto. Es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar. Entonces, la gente dice, por lo menos un pelliquito, déjeme darle. Méteme de 18 a la cotilla. Exacto. Entonces, eso es lo que está pasando en ese sentido. Bueno, tenemos que despedir. No sé si alguno de ustedes, ¿qué ustedes esperan? La audiencia, ¿qué esperan ahora en la medida de coerción? Fue el mundo preso para Najayo, Najayo Hombre, Najayo Mujeres y Mujeres también. Yo espero justicia. Justicia. No, 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 eso está muy ambiguo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso está muy ambiguo, ya me lo he dicho. No, justicia, que no salgan a decir que fue ni de un lado ni de otro, sino lo justo. No, no, no. Mira, hay una pregunta específica. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión para todos los imputados. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué espera? Lo justo. Al menos pienso que le van a dar, si no le dan los 18 meses, le darán un año. Yo creo que a Gonzalo le van a dar prisión domiciliaria, creo. ¿Y a Donald y a José Ramón? 12 meses. Un año, consigue conmigo la condesa. Bueno, yo lo que sí quisiera es que independientemente se vayan a su casa o se vayan a Najayo, podamos tener la confianza de que al final, cuando vayan a el juicio de fondo, el Ministerio Público pueda tener, como dicen en el campo, que si vaya es porque los pelos estén en la mano y que no sea un amague más, un amague más de tantos casos enormes, casos que son inmanejables y después no pasa nada. He dicho. Exacto. Caso cerrado. Hasta mañana. Hasta mañana.